El desafío que tiene Diego Astacio en este momento con un municipio abandonado totalmente a su suerte, lleno de basura, con un desorden impresionante, va a tener que esforzarse a fondo en los primeros 90 días para recuperar la dignidad del municipio de Santo Domingo Este, que no solamente no la tiene, sino que la perdió hace más de cuatro años. Va a tener que lidiar con el desorden que realmente impera en esa zona del gran Santo Domingo, el municipio más poblado del país, con casi un millón de habitantes. Entonces, esos son los desafíos, parte de los desafíos que encara la nueva autoridad municipal en el caso de Santo Domingo Este. Revalorizar la marca municipio y así como también poner a desarrollar una serie de planes y proyectos que darán al traste con un municipio turístico cerca de la ciudad capital y que puede generar recursos, generar empleo para los municipios, así como también posicionarlo como uno de los municipios que tiene todo en el país. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene Diego Astacio en estos momentos. Sobre todo, el caos en el tránsito vehicular y la recogida de la basura en los sectores vulnerables. De 100 camiones, 49 no sirven. Ninguno. ¿Cómo así? 100 camiones nuevos que se trajeron, 49 están hechos una basura. Y ahí, ahí es donde entra la gerencia. Yo siempre lo dije y lo planteé, de que aquí era innecesario la adquisición de esos camiones porque luego de que tú lo tengas, entonces el gasto iba a ser mayor. Pero como todo es populismo, como todo aquí es política, cualquier cosa que uno diga se convierte inmediatamente en un boomerang y te gana tú un paquete de enemigos por estar defendiendo el derecho de los municipios a estar enterado de lo que está aconteciendo. Esa es la realidad. Hoy hay cambio de mando en Los Alcarrizos también, un municipio que está totalmente abandonado, destruido, desacreditado, hecho un vertedero. Tiene Junior Santos el desafío en estos momentos de su primeros 100 días de gestión, organizar, no solo organizar el tránsito, limpiar el municipio que está hecho totalmente un basurero. Combatir la delincuencia, que si se quiere en Los Alcarrizos, la delincuencia ha disminuido considerablemente. Ahí los tigres andan bebiendo y mujeres de la vida alegre buscándose, no más nada. Y ya debo decir que la moral de quienes residen en ese municipio industrial ha sido elevada por multiplicidad de factores. Ya no es lo mismo decir yo vivo o resido en el municipio de Los Alcarrizos como se decía en años anteriores. Años anteriores era prácticamente despreciado socialmente el que residía allí. Ya no, ya no. Aún así, el municipio está abandonado y está hecho una basura. Aunque haya avanzado y la gente de allí ha avanzado, pero las autoridades edilicias que hoy toman posesión tendrán ese desafío. Anda por ahí un rurrún que si debería ser sometido a la justicia, Cristian, encarnación. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es verificar lo que encontraron en esa alcaldía y luego entonces proceder en consecuencia. Si acaso encontraron algo irregular. Si acaso. Hacer un levantamiento que es lo que corresponde. Buscarle solución al cementerio improvisado que se ha creado allí desde hace varios años y que no ha habido solución. Entre otros males que aquejan a esa parte del gran Santo Domingo. Pero en definitiva, también lo propio sucede con la alcaldía del Distrito Nacional. El plan sigue. Ya Carolina asumirá lo que corresponde en el día de hoy. Hay que decir también que el PLD y la fuerza del pueblo no van a respetar lo que es la regla de oro. La regla de oro establece que el partido que gane la alcaldía y que tenga mayor cantidad de regidores, ese partido va a dirigir el Consejo de Regidores. Sin embargo, ahora hay una especie de rebeldía en torno a los miembros edilicios o a los concejales elegidos por parte de la fuerza del pueblo y sus aliados y del PLD y sus aliados. ¿Por qué? Porque ellos desde su óptica entienden que el oficialismo salió a comprarle dirigente y por consiguiente ellos no van a respetar ninguna regla. ¿Qué van a hacer? Se van a unificar entre los dos y el que tenga mayor entonces ese va a elegir el bufete directivo y van a dirigir ellos la sala de capitulares para entonces hacerle la vida imposible al alcalde. Es por ahí que va la cosa. Si a sí mismo es como usted lo acaba de escuchar. Es una denuncia. No, eso no es una denuncia. Es lo que van a hacer. No. El política... No corresponde porque... No, él no tiene... No, él no está establecida. No, el problema de la regla que no está establecida es una norma que no está establecida en ningún estamento de ley. No tiene ley. Es una norma entre los partidos por una situación que se presentó en Piedra Blanca. No sé si usted recuerda, en los años 2005-2006, donde por una situación similar hubo una matanza de casi 10 personas que se entraron a tiros. Porque un bufete directivo quería dirigir y el otro entendía que tenía la mayoría. Y se encerraron en una escuela y ahí sacó pistola todo el mundo. Sí, yo recuerdo... Eso fue una situación bastante difícil y para evitar ese tipo de cosas, entonces los partidos se pusieron de acuerdo en ese aspecto. ¿Qué ha sucedido ahora? Ahora, que ante el avasallamiento del oficialismo a nivel de votos, la oposición ha dicho que no, que ellos no van a ponerse en esa vuelta y que van a hacer lo que corresponde. En esencia, eso es lo que está pasando aquí, conjuntamente con el debate de ayer y el debate que viene hoy. Las mujeres, como yo lo había dicho aquí, las candidatas a vicepresidenciales. Tres damas preparadas y prestantes. Y aquí hice hincapié en las capacidades que tiene Soraima, en las capacidades que tiene doña Raquel Peña, la vicepresidenta. Y la que menos experiencia tenía por exposición pública era Ingrid, pero que también mostró condiciones. Aquí va a aplicar lo siguiente. ¿Va a defender a alguien? No, no, yo no voy a defender a nadie, menos a ese. Pero oye bien, no, no, me refiero a que no voy a defender a ningún político, no tengo por qué hacerlo. La sociedad evaluará en su justa dimensión lo que ha acontecido con los debates y hoy tendrá la oportunidad de ver el desempeño de los principales candidatos de los tres partidos que van a disputarse la presidencia de la República. Me refiero a los tres partidos porque los demás están apostando a una segunda vuelta y que tienen menos del 5%. Los que más probabilidades y posibilidades tienen son estos tres que hoy se van a enfrentar en un debate, que es la primera vez que ocurre un debate entre un presidente en ejercicio con dos candidatos de oposición. Y voy a enumerar las ventajas y desventajas de cada uno. Me voy a abocar a las ventajas para que luego no se quiera decir que yo estoy hiriendo, porque hay mucha gente que está sensible. Y el fanatismo político está flor de piel y cualquier cosa que tú digas, hay un grupo de gente que entienden que están por encima de ti o que definen tu futuro inmediato a nivel laboral, que se atreven inmediatamente a recibir chisme y hablarle disparate al oído y de una vez arremeten contra ti de manera indirecta o indirecta. Si yo no estoy en esa vuelta, sencillamente voy a hacer un análisis de lo que son los propósitos de cada candidato, la fortaleza de cada candidato y voy a comenzar con el último. Tú tienes a Abel Martínez, el tercero, el último en posibilidades, el último en posibilidades, el último en posibilidades, el último en cuanto a posición de los tres. Porque, por ejemplo, el único, el último es el único que no ha gobernado es Abel. No, pero baja esa vaina. No, el último en el caso de las posiciones, el último que no ha gobernado es Abel. Porque tú tienes un presidente en ejercicio, tú tienes uno que gobernó tres periodos y ha aspirado cinco veces y otro que no ha gobernado. Pero la boleta es uno, PRM, dos, Abel y tres. Pero me refiero a la posición en cuanto a la experiencia, experiencia de Estado. La fortaleza de Abel, ¿cuál es? Una propuesta nueva tiene en su haber el desarrollar una gestión exitosa en Santiago, levantar la moral de los santiagueros, colocar ese municipio como uno de los más limpios del país, e incluso en la data de reconocimiento en cuanto a gestión, Abel saca más A. Oigan bien, ¿eh? Una estrella. Hay que decir las cosas como son. Olvídese de la vaina, del fanatismo aparte. Ese tipo está rojo. Al fanatismo aparte. Abel, escuchen esto. Para analizar los tres candidatos que van a terciar hoy en base al debate. Abel tiene en su discurso también un discurso pro dominicano. Abel tiene capacidades excepcionales para debatir. El tipo tiene con qué responder. Sin embargo... Y demostró en Santiago también con la alcaldía lo que es capaz de hacer por un lugar. No, bueno, el eslogan era que si organiza un territorio, imagínate organizando un país. Entonces, eso está bien. Él tiene esa ventaja. Muy potable. Tiene posibilidades. Definitivamente tiene posibilidades. Y quien lo acompaña ahora demostró... Jaime Macil. Demostró que sí. Que también tiene la formación como nosotros lo explicamos ayer. Soraima. Soraima. Esa estrella. Ella compitió y lo hizo de manera magistral. No estoy diciendo que fue la mejor. Estoy diciendo, lo hizo de forma magistral y tenía menudo para responder. Porque aquí lo que se está evaluando son las propuestas y preparaciones. Las propuestas de Abel están bien dirigidas. En el caso del presidente Fernando, un viejo zorro de la política. Un hombre que domina la emocionalidad. Que se traga un tiburón sin eructar. ¡Ey, cuidado! Sin mirar para los lados. ¡Ey! Un hombre que tiene en su cuerpo la piel de cocodrilo porque él no tiene contrarios ni enemigos, sino que tiene sencillamente conveniencias en común con gente. Lo demostró en las elecciones pasadas. Porque apoyó al actual presidente de la república y hoy candidato. Decidió irse del partido que lo había acogido como subpresidente y máximo líder y representante. Candidato presidencial y presidente de ese partido. Líder hegemónico prácticamente de ese colectivo político. Y él decidió hacer él su partido. Llevó su partido en menos de cuatro años, de un menos cuatro a un 22%. De un menos cuatro a un 16%. Eso es demasiado. Eso es demasiado. El presidente Fernández, que es un hombre con experiencia de Estado. Que sabe manejo discursivo. Que sabe expresiones faciales. Que sabe manejar la emotividad del momento. Que no se deja provocar. Que sabe responder sin estar airado. Oigan bien, es una ventaja. Oigan bien. Que sabe y ha sido candidato. Y que tiene manejo escénico de los temas. Y que sabe cómo decirte que te va a llevar el pecusio de una forma bonita y agradable. Que hasta tú, bu, ahí busca el pecusio y te dice que te lleve. Sí, el hombre maneja la discursiva. Tú lo traes. Tú vas, tú, te dice, te vas a llevar el pecusio en palabras de centavo. Y tú vas y buscas el pecusio. Wow, como me lo dijo. Qué lindo, me gustó. Como Lionel me lo dijo. Me va a llevar el pecusio. Ven, vamos, vámonos pecusio. No, eso es discurso de oposición de sus enemigos políticos. Yo no voy a usar ese tipo de cosas. No, los enemigos de verdad. El tipo sabe hacer las cosas. Entonces, dentro de su experiencia de Estado, tiene todos los datos y estadísticas que corresponden a una gestión de gobierno de tres periodos. Uno intermedio y dos consecutivos. O sea, que el hombre sabe del manejo de la cosa pública. Tú tienes un presidente en ejercicio que es un hombre totalmente transformado y diferente al hombre que conocimos en el 2020 cuando asumió. El Luis Abinader que asumió el 16 de agosto de 2020 es otro al que tenemos al día de hoy. Maneja la discursiva. Maneja los datos. Maneja la hermenéutica del discurso. Y sobre todo, que tiene la ventaja de que asumió el poder en una crisis. Como lo asumió en medio de una crisis, él tiene todos los datos para rebatirle a los demás que vengan con él a organizar o a protagonizar un debate de ideas y de propuestas al electorado. El presidente Abinader, en este caso el candidato del oficialismo, tiene como ventaja también que ha podido desarrollar en los tres años que lleva de gestión un amplio programa de obras públicas, un amplio programa de realizaciones y de propuestas en medio de una crisis sanitaria, económica y casi social. Y la bola está en su cancha. Y tiene la ventaja también de que la bola está en su cancha, de que él tiene el pandero por la mano. Tiene la ventaja de que demostró de que no tiene hiel para trabajar y los datos lo establecen así como fueron las elecciones del pasado febrero. Entonces, en un panorama como este, estoy evaluando las ventajas de cada candidato para que nadie venga a quejarse después o a decirme que estoy de un lado o de otro. A mí no me interesa nada de eso, sencillamente yo estaré siempre al lado de la mayoría. En definitiva, hoy veremos a tres postulantes que van con sus propuestas a convencer al electorado, no de sus colectivos, a los que todavía no han decidido por quién votar, a quienes repudian a uno y otro y a aquellos que entienden que deben ejercer el derecho al sufragio, pero que al día de hoy no ha habido ese que les diga cómo, cuándo y dónde sacar este país del atolladero en que se encuentra o se encuentra. Compran sus palomitas temprano que este debate va a ser muy interesante. Yo pienso que es algo que todos los dominicanos tenemos que ver, pero verlo de la manera objetiva en que se va a realizar, porque todos nosotros necesitamos conocer los planes, proyectos y también la estructura con la que cuenta. Cada uno de estos grandes dirigentes, ojalá y que el mejor de ellos sea el que, verdad, pues, sea elegido al final este 19 de mayo. Tendremos la oportunidad de tener todos nosotros en nuestras manos la decisión de elegir a nuestras autoridades y eso es muy importante. Los países en democracia, como el caso nuestro, son este es el derecho más importante que ejercen sus ciudadanos. Por eso, hoy, a pesar de todo, nosotros necesitamos que todos ustedes asuman con responsabilidad el día 19 ir a votar. Que no se quede un solo dominicano sin esa posibilidad. Tu voto en este momento vale igual que el de todos los que estamos aquí. O sea, no importa tu condición económica ni tu clase social. En este momento eres un dominicano importante para que la democracia siga vigente en nuestro país. Así que el 19 de mayo...